Con más enojo que pena, el maestro inició su plática diciéndome Mire lo que me pasó, por no rentarle el generador, lo pedí prestado. El primer día trabajó muy bien, pero al día siguiente mi trabajador me llama y me dice Maestro, venga a la obra, porque al generador le salió un hoyito. Bienvenidos, espero que estén muy bien. Ese hoyito es la consecuencia de un pésimo mantenimiento del equipo. No tenía filtro de aire, el carburador estaba bastante sucio, no tenía aceite y lo peor de todo, le habían desconectado el cable del sensor de nivel de aceite. Era de esperarse que la biela se embarrara en el cigüeñal, se amarrara, se quebrara y el pedazo saliera botado quebrando el monobloco. Ahora el maestro nos pide que le reparemos el generador, pero que el costo sea lo más bajo posible. En este caso, para nosotros lo más práctico y económico es cambiarle el motor desvielado por un motor que esté usado, pero en buenas condiciones. Nosotros tenemos un motor de la misma capacidad, solo que su cigüeñal tiene cuñero, es decir, para recibir una polea. Y el motor que necesita el generador debe tener cigüeñal cónico. Pues lo que vamos a hacer es desarmar los dos motores e intercambiar los cigüeñales, es decir, nuestro motor que tiene cigüeñal de cuñero se lo vamos a quitar y lo vamos a desechar y al cigüeñal del motor del generador lo vamos a meter en nuestro motor. No hay duda de que el cambio funcione porque ambos motores son del mismo modelo y de la misma capacidad. Como verán, ya hemos empezado a desarmar el generador, le hemos quitado el tanque de gasolina, la lámina separadora de calor, la línea de combustible, los soportes de hule, hemos calzado el alternador. También a este le quitamos la cubierta de plástico, la base de la cubierta y en este momento estamos retirando el estator. Los que se dedican a esto saben que quitar el rotor se puede convertir en un dolor de muelas. Hay unos que salen fácilmente pero otros se resisten. Hay varias técnicas pero nosotros siempre iniciamos con esta. Quitamos el tornillo largo que se enrosca en el cigüeñal. Introducimos otro tornillo del mismo diámetro pero más largo que tenga la misma cuerda y lo enroscamos hasta el tope. Se trata de que el tornillo sobresalga entre 1 y 3 centímetros. Vamos a golpear la cabeza del tornillo procurando que los golpes sean rectos y secos para no doblar el tornillo. Simultáneamente con la otra mano jalamos el rotor. Por hoy fueron solamente 3 golpes para que se aflojara. Pero aún no lo podemos quitar por lo mientras retiramos el tornillo largo. Les comento que no siempre es fácil como en este caso. A veces hemos golpeado más, doblado el tornillo, volverlo a enderezar, volver a golpear, dejar remojando ambas partes con aflojatodo de un día para otro y hasta desarmar el motor por completo para separar las partes en la prensa hidráulica. Una vez aflojado el rotor y para separarlo por completo del motor, hemos quitado los 4 tornillos de la campana. Vuelto a poner el tornillo original como precaución para que no se nos caiga el rotor. Y separar la campana de su base, con un desarmador, un martillo o en ocasiones con golpes alternados y suaves. Ahora sí podemos retirarlo y como ven saldrá con el ventilador y la campana juntos. Aparece entonces el cigüeñal con su punta cónica que vamos a mudar a nuestro motor. Quitamos en primer lugar la base de la campana del alternador y enseguida sacamos el motor de su jaula. Hay otras 3 partes de este motor que vamos a reutilizar. El interruptor, el carburador y la base de filtro con su tapa. Los demás componentes, por ejemplo pistón, biela, válvulas, árbol de levas, valeros, se convierten automáticamente en chatarra, porque seguramente tienen bastante desgaste. Por costumbre, esta parte del cigüeñal siempre la limpiamos y la pulimos, de tal manera que cuando saquemos la tapa del cárter, el retén de aceite quede íntegro, no se dañe. En esta ocasión no era necesario porque el retén con la tapa lo vamos a desechar. Solo por curiosidad revisamos los componentes internos y nos damos cuenta que el árbol de levas y el contrapeso no perdieron un solo diente, están completos. La única pieza que se rompió fue la biela y ahí aparece su base. El cigüeñal, como en la mayoría de los casos que el motor se queda sin aceite, el aluminio embarrado. Ahora la duda es saber si está rayado, pero después de una buena lijada, una buena pulida, nos damos cuenta que está en buen estado. De 15 caballos es el motor que tenemos para sustituir al motor desvielado y como lo dije anteriormente, tiene cigüeñal con cuñero. Para intercambiar el cigüeñal debemos desarmarlo, solo que este sí lo vamos a hacer por completo. Debemos asegurarnos que todas sus partes estén en buen estado. Por cierto, si te está gustando mi video, pues dale me gusta o lo mejor de todo, suscríbete a mi canal. Para nosotros es un gusto compartir nuestros conocimientos. Hemos avanzado en el armado. Dentro del monoblock hemos colocado el árbol de levas, los buzos, el contrapeso, la biela y el pistón. Y por la parte externa hemos colocado el volante, el ventilador, la cubierta, el carburador y la base del filtro de aire. Ahora estamos colocando gasolina en la cuba del carburador, solo la suficiente. Vamos a hacerle una prueba de funcionamiento al motor. Interruptor en posición de encendido, ahogador cerrado, jalón y a la primera arrancó. Ahora continuamos con la instalación del alternador. Ya metimos el motor a su jaula y estamos colocando la base de la campana. Igual que la sacamos, las tres partes se colocan de manera simultánea. Me refiero al rotor, el ventilador y la campana. Son cuatro tornillos los que sostienen estos tres componentes. Antes de colocar el estator, una buena sopleteada para sacarle todo ese polvo acumulado por años. Por el momento solo hay que colocarlo y empujarlo hasta el fondo, cuidando de que no se caiga. No es necesario hacer una maniobra para alinear el rotor. Cuando se aprieta el tornillo largo que se enrosca en el cigüeñal, automáticamente se va alineando. Colocamos el cinturón de lámina y posteriormente la tapa de aluminio que contiene el capacitor. En este tipo de generadores que no usan AVR, los cables a conectar son muy pocos. Y las posibilidades de equivocarse son escasas porque incluso traen sus propios enchufes. Un dato técnico, este tipo de generadores que están entre los 5000 y 5500 watts, usan capacitores que están también en un rango de entre 18 y 25 microfaradios. Estamos colocando ahora los cuatro tornillos que fijan y alinean la caja de aluminio, el estator, el ventilador y la campana. Recomiendo ser muy cuidadosos al colocar estos tornillos para no dañar las cuerdas e irlos apretando de manera alternada. Estamos fijando ahora en la base de la jaula el alternador. Es importante revisar periódicamente el estado de las gomas para evitar fracturas o daños mayores. Los capacitores que usan estos generadores no tienen polaridad, así es que no se preocupen si es de que invierten los cables. Pero sí, ocúpense de conectar los cables a tierra. Es importante para el funcionamiento adecuado del motor y para evitar accidentes. Al momento de colocar la tapa de plástico que contiene los enchufes, asegúrense de que los cables no rocen la punta del rotor. Así evitamos que por fricción los cables se pelen. Vamos a estrenar este probador de voltaje y de hertz. Lo armamos con una carátula que compramos en AliExpress y un cable con su clavija. Hemos terminado de instalar el alternador y ahora haremos la primer prueba de generación de energía eléctrica. En las primeras lecturas obtuvimos una generación de voltaje bajo y consecuentemente los hertz también estaban por abajo de lo normal, que debe de ser 60 hertz. La calibración para obtener el voltaje correcto y los hertz en este tipo de generadores que tiene capacitor se logra modificando las revoluciones del motor. En nuestro caso aceleramos el motor y así fue como obtuvimos los 60 hertz. Bueno, pues parece que le volvimos a atinar. Pero antes de terminar este video, los tres últimos puntos. ¿Qué es lo que está haciendo? Esperando que le dé la orden para comer. Y nos resultó muy exquisito. Primero se come la carne, luego el arroz y hasta el final las croquetas. Es una mascota muy noble. Cuando está comiendo lo podemos tocar, acariciar sin que se moleste. El segundo punto. Y pues para seguir con los generadores y sustituyendo partes, en uno de los próximos videos mostraremos el cambio ahora de un alternador quemado por un alternador usado en buenas condiciones. El último punto, pero el más importante. Muchas gracias por ver. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!